Ayer encontré la mujer Que ha llenado mi vida Por su triste sonrisa Le llaman melancolía Melancolía No sé cuánto puedo querer En amor no hay medida Y yo soy egoísta La quiero tan solo mía Tan solo mía Tan solo mía Melancolía Tú robaste una sombra Y me hiciste mujer Cuando yo te soñé Que en la noche sea Melancolía Que la sombra se rompa Y al amanecer A mi lado tú estés No fue Más que un sueño otra vez Como todos los días Como todos los días Pero mientras yo viva Te espero O sea.. Melancolía 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 Tu robaste una sombra Y te hiciste mujer Melancolía, cuando yo te soñé un anochecer Melancolía, que la sombra se rompa y al amanecer A mi lado tú estés Melancolía, que la sombra se rompa y al amanecer A mi lado tú estés 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 Una vez que te vi Yo me enamoré Yo me enamoré locamente de ti De dulce esperanza A mis sueños de amor Tú estés Tú estés Tú estés Tú estés Me enamoré locamente de ti Tú estés 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 En una fiesta muy linda, donde tú fuiste a bailar, sin querer nos encontramos y te quise saludar. De pronto tú me miraste, fingiendo haberme olvidado, y en tu sonrisa forzada, supe que te habías casado. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingía un roper, yo no pude saber que a la ti lloró, recordando mi primer amor. Para besarme te alzabas, en la punta de los pies, yo tenía doce años, más te dije dieciséis. Para volver a tu casa, buscabas mi compañía, volvíamos de la escuela, sin tener miedo a la vida. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingían no ver, yo no pude saber si era dicho dolor. Recordando mi primer amor. Los domingos a la tarde, yo te invitaba a pasear, noviecita de mi infancia, sueño de orillas del mar. Fueron castillos de arena, cosas que el tiempo llevó, pero siempre las recuerdo, por ser mi primer amor. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingía un roper, yo no pude saber si era dicho dolor. Recordando mi primer amor. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingía un roper, yo no pude saber si era dicho dolor. Recordando mi primer amor. La, 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 la... Es tanto el tiempo que espero por ti, cuánto estás tardando en llegar Más de mil cigarros nerviosos fumé, y no pude mi ansia calmar Las luces que impiden tu auto pasar, parecen quererme matar Quedo tan triste esperando, cansado, sufriendo hasta no poder más No sé por qué el tiempo no corre, será que lo hicieron para Semáforo crean que lo dejan, a mi amada por fin pasar No puedo seguir esperando, tanto tiempo sin poderte ver Vivir como vivo, llorando, sufriendo, soñando, ya no puede ser Yo ya no sé lo que tengo que hacer, es tan grande mi aflicción Hasta teme un día ya no soportar, y pierda de una vez la razón A veces no sé ni siquiera quién soy, mi tormento no tendrá fin Quiero olvidar, más no puedo, es más que un castigo, es tan solo sufrir No sé por qué el tiempo no corre, será que lo hicieron para Semáforo crean que lo dejan, a mi amada por fin pasar No puedo seguir esperando, tanto tiempo sin poderte ver Vivir como vivo, llorando, sufriendo, soñando, ya no puede ser No sé por qué el tiempo no corre, será que lo hicieron para Semáforo crean que lo dejan, a mi amada por fin pasar No puedo seguir esperando, tanto tiempo sin poder beber Vivir como vivo, llorando, sufriendo, soñando, ya no puede ser No sé por qué el tiempo no corre, será que lo hicieron para Semáforo crean que lo dejan No sé por qué el tiempo no corre, será que lo dejan, a mi amada por fin pasar Y el cielo inundado de azul, me trae añoranzas Amanece, los pájaros lanzan su canto en el follaje Y sigo ignorando tus sueños y tus secretos El día se hizo canción en mi mirada Nuestras cosas parece que viven, y me han preguntado en dónde estarás Me quedo en silencio, no sé qué decir Les digo que solo has salido, y que pronto volverás aquí No importa en dónde tú estés, yo sé que te acuerdas de mí Vuelve muy pronto a esta casa, verás cómo está florido nuestro jardín No importa en dónde tú estés, olvida lo que pasó Recuerda otra vez nuestro amor, y todas las cosas que el tiempo guardó No importa en dónde está florido nuestro amor, y todas las cosas que el tiempo guardó No sé qué decir, les digo que solo has salido, y que pronto volverás aquí No importa en dónde tú estés, yo sé que te acuerdas de mí Vuelve muy pronto a esta casa, verás cómo está florido nuestro jardín No importa en dónde tú estés, olvida lo que pasó Recuerda otra vez nuestro amor, y todas las cosas que el tiempo guardó Amanece 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 ¡Suscríbete! Sin saber mi rumbo, ya no me acostumbro que no estés aquí ¿De qué vale tener todo en la vida? ¿De qué vale que esté todo en flor? Si no tengo más tu cariño, si no siento más tu calor ¿De qué vale tener todo en la vida? ¿De qué vale que esté todo en flor? Si no tengo más tu cariño, si no siento más tu calor Ahora, yo vivo tan libre Puedo elegir mi amor Pero, nada me interesa Aunque me ofrezca el mundo a mis pies ¿De qué vale tener todo en la vida? ¿De qué vale que esté todo en flor? Si no tengo más tu cariño, si no siento más tu calor ¿De qué vale tener todo en flor? ¿De qué vale tener todo en flor? Si no tengo más tu amor, si no tengo más tu cariño, si no siento más tu calor Sé que otro te ama, piensa que tu amor no me pertenece Pero, al sentirlo cerca, tú te desesperas, por pensar en mí ¿De qué vale tener todo en flor? ¿De qué vale tener todo en flor? Si no tengo más tu cariño, si no siento más tu calor ¿De qué vale tener todo en la vida? ¿De qué vale que esté todo en flor? Si no tengo más tu cariño, si no siento más tu calor Si no tengo más tu cariño, si no siento más tu calor Si no siento más tu calor, si no siento más tu calor ¿De qué vale tener todo en la vida? De que vale tener todo en flor ¡Gracias! Espera mañana, traigo mi corazón para dártelo a ti. Niña, niña yo te prometo, voy a hacer lo imposible para hacerte feliz. Niña, sé que ya no eres pura, tu pasado es tan fuerte y puede lastimar. Niña, aún estamos a tiempo, suelta tus sentimientos sobre todo el ser. Yo quiero enredarme en tus cabellos, abrazar tu cuerpo entero, morirme de amor, de amor junto a ti. Niña, espera mañana, traigo mi corazón. Niña, niña yo te prometo, voy a hacer lo imposible para hacerte feliz. Niña, sé que ya no eres pura, tu pasado es tan fuerte que puede lastimar. Niña, niña, aún estamos a tiempo, suelta tus sentimientos sobre todo el ser. Yo quiero enredarme en tus cabellos, abrazar tu cuerpo entero, morirme de amor, de amor junto a ti. Quiero enredarme en tus cabellos, abrazar tu cuerpo entero, morirme de amor, de amor junto a ti. Yo quiero enredarme en tus cabellos, abrazar tu cuerpo entero, morirme de amor, de amor junto a ti. Yo quiero enredarme en tus cabellos, abrazar tu cuerpo entero, morirme de amor, de amor junto a ti. Yo quiero enredarme en tus cabellos, abrazar tu cuerpo entero, morirme de amor.